Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex-mormón, Pastor Sean McCraney. Nuestro Padre Celestial, Señor te amamos y alabamos tu nombre. Estamos muy agradecidos por este tiempo al aire. Oramos que podamos tener una práctica significativa y que los corazones de los espectadores que estén viendo ahora o después sean tocados y seamos capaces de hablar de las cosas que son tan importantes para nosotros aquí en la tierra. Señor te amamos, déjeme ponerme a un lado, déjeme ser amigable, tranquilo y sereno y que tengamos un buen intercambio. En el nombre de Jesús, Amén. Tenemos un número de personas que escriben o llaman y preguntan, ¿cómo sabes si has nacido de nuevo? Y en episodios pasados, los primeros dos o tres, hablé de algunas cosas que sucederán en tu vida que evidencian un renacimiento espiritual. Uno de ellos es, vas a adorar y alabar al Señor automáticamente. Va a fluir de tus labios y te di un ejemplo, un horrible ejemplo de una canción de alabanza que canté. Y alabar a Dios y agradecer a Jesús por lo que ha hecho por ti es una cosa natural que ocurre cuando eres renacido espiritualmente. Otra cosa es la oración constante en tus labios y corazón. Al Señor que te ayude a través de tu vida diaria, consagrando tu día a Él, comenzando el día en oración y adoración. Todo es parte de eso, lectura de la palabra. Todo es parte integrante del proceso de renacimiento. Esta noche me gustaría compartir otra actitud que acompaña el renacimiento espiritual que no puede ser fingido, no puede ser falsificado, y ocurre naturalmente. Y así es como verás la cruz, el símbolo de la cruz de Cristo. Curiosamente, cuando la mayoría de los santos de los últimos días se les pregunta si son cristianos, continúan ardientemente en decir, Sí, soy un cristiano, soy un cristiano. Y recuerdo a nuestra audiencia esta noche, los televidentes, que cuando hablo sobre el mormonismo, me dirijo a ciertas cosas. Y cuando hablo con los mormones, me dirijo de una manera diferente. Espero que entiendas eso y puedas diferenciar cuando hablo de mormonismo y mormones. Cada mormon es diferente y todo el mundo tiene una opinión diferente. Y no sé dónde estás en tu camino con el Señor, pero cuando hablo acerca de ciertas cuestiones que son corporativas, es mormonismo y hablo más francamente sobre eso. Y aunque algunos mormones afirman ser cristianos, existen un número de diferencias cruciales entre lo que propone el mormonismo y lo que enseña el cristianismo bíblico. Tal vez una de las diferencias más obvias y aparentemente sin importancia es la ausencia o presencia de la cruz. Esto puede resultar como una de las diferencias más reveladoras después de todo. Vivimos en un mundo de símbolos. Algunos son reconocidos internacionalmente, algunos son localmente significativos. Símbolos institucionales recuerdan a la gente de su lealtad a un grupo o a una causa. Y son típicamente llenos de significado cuando los miramos y pensamos en ellos. Considera estos símbolos la bandera de América, la estrella de David, los arcos McDonald's, un signo de paz. Lo que significan estos para diferentes grupos específicos, su filosofía, su agenda o empresa. Los símbolos hablan mucho de lo que está en el corazón de las personas que tienen lealtad a él. Para los cristianos, la cruz es simbólicamente la cosa más importante en su vida espiritual. Para algunos dice sufrimiento, pero también grita libertad del pecado. Grita libertad de la muerte. Grita asombro por lo que hizo Jesús. Grita asombro. Representa la cruz, representa el evangelio. Representa al Señor Jesucristo. Representa el amor de Dios. La cruz invoca gratitud y homenaje y aseguramiento de la paz en los corazones de los cristianos verdaderamente humillados. Para ser un mormón, por lo general, la cruz es reconocida como básicamente el lugar donde Jesús murió físicamente. Y eso es todo. Es casi todo. No se ve en sus edificios, excepto en unas fotos. No se levanta en el exterior ni por encima del campanario. No se ponen los templos. Hay otros símbolos en aquellos edificios que implican algo muy diferente de lo que piensan y sienten los cristianos cuando ven o examinan la cruz. Cuando estuve en la misión de tiempo completo en Harrisburg, Pensilvania, la gente nos preguntaba, ¿por qué no tienen cruces en su cabilla? Y me enseñaron en el CCM para decir, bueno, suponte que tuvieras a alguien que amaras mucho que fuera asesinado brutalmente por una hacha. Y suponte que la gente realmente le gustara a esa persona y entonces empezaron a poner hachas sangrientos en las paredes de su casa y en iglesias para reverenciar y recordar a esa persona. Eso no tendría sentido, ¿no? No querrías una hacha sangrienta ahí. ¿Cómo querrías recordar a esa persona que amabas? ¿No querrías recordarlos en términos positivos? Y como una persona no regenerada y por lo tanto, pues no capaz de entender bien el mensaje bíblico de la cruz, yo pensé que era una respuesta muy sabia. Pensé, vaya, eso realmente tiene gran sentido. Es muy bueno. Y lógicamente me tenía sentido porque yo no tenía una comprensión real, pero solo intelectual, de la muerte y sacrificio de Jesús. Pero ningún entendimiento personal ni bíblico de lo que realmente significa la cruz. Realmente. Cuando yo nací otra vez, resoné casi de inmediato con el símbolo de la cruz. No me lo enseñó nadie. No fui a una iglesia con cruces. No fui a ninguna iglesia. Pero cuando vi una cruz, algo en mi espíritu dijo, eso es tan importante para mí y quién soy ante el Señor. Ese símbolo representa lo que soy. Y no me lo enseñaron. Y no me lo enseñé solo. Naturalmente vino con un espíritu regenerado. ¿Por qué? ¿Qué cambió en mí? ¿Cómo podría cambiar de ver un objeto que era lógicamente repulsivo bajo los auspicios de reverencia normal y respeto a una nueva visualización de este objeto con amor y respeto y agradecimiento que me causó reflexionar y alabar el nombre de Jesús cada vez que lo veo ahora? Tal vez, como yo era, seas incapaz de entender el significado bíblico de la cruz. Tal vez seas inconsciente de su importancia y significado. La cruz de Cristo se toma en tres formas diferentes en las escrituras. Se toma materialmente, se toma metafóricamente y se toma metonímicamente. Metonímicamente es una palabra grande, metonímicamente. De hecho, conozco la palabra, pero tuve que asegurarme y busqué y la uso aquí. Significa como cuando alguien dice la espada de la nación, por ejemplo. La espada es un uso metonímico para representar la nación. La espada de la nación. O Washington, por ejemplo, es representante del gobierno de los Estados Unidos. Y Washington es metonímica. Es una referencia en esa forma. Y así la cruz en la Biblia se utiliza en tres formas diferentes. Ahora, la cruz física, la cruz material, es muy importante para algunas religiones. La iglesia católica es muy grande con la cruz física. E históricamente, la mayoría de los eruditos creen que eso era una Tao. Se llama Tao y es la cruz de San Antonio. Y es una cruz que es T mayúscula. Y la mayoría de los eruditos creen que Jesús fue crucificado en una cruz así, de T mayúscula, que no tenía la partecita superior. Y la cruz minúscula, latina, tiene la parte superior. Y no creen que fue crucificado en algo así. Así que no es necesariamente la forma o símbolo. Es el significado de lo que representa la cruz. La cruz física es muy importante por lo que simboliza y significa, pero no tiene importancia para nuestros seres espirituales. Es lo que representa. La iglesia romana, católica, ellos ponen el corpus Christi en el cuerpo a menudo en su cruz. Y eso lo hace un crucifijo. Y hay gente que dirá críticamente, pues los católicos ponen a Jesús en la cruz todavía, versus las cruces protestantes que típicamente van sin el corpus Christi. Y las cruces protestantes son más simbólicas de su muerte y resurrección. Y tienen un poco más significado espiritual para ellos que solo el siervo sufriente sobre el emblema. El uso metafórico de la palabra cruz está en la Biblia. Leamos de la Biblia misma. Tome su cruz y sígame. Es un uso metafórico de la cruz y lo que significa alude al sufrimiento. Alude a la aflicción que los cristianos enfrentarán cuando recogen la cruz. Tomamos la cruz y caminamos con ella. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro hombre viejo es crucificado juntamente con él. Cuando nos renacemos espiritualmente, también nos ponemos en esa cruz. No nos ponemos en jardín, nos ponemos en esa cruz con él y nuestro viejo hombre muere. Es crucificado con Cristo, y eso es un uso metafórico de la palabra cruz en las escrituras. Pero la cruz de Cristo significa metonímicamente, significa el evangelio, la doctrina del evangelio o de Jesús que murió en la cruz. En mi opinión, todas las referencias a la cruz son importantes, pero esta asociación destaca su significado actual. Por favor, escucha bien, anota estas referencias si deseas, pero escucha atentamente estos versículos. Primero de Corintios 1.17-18 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aquí habla Pablo. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. La predica de la cruz, la palabra cruz. Santos últimos días, ¿qué significa cuando lees en la Biblia palabra de la cruz? ¿Significa algo para ti? En Gálatas 5, Pablo refiere a la cruz como una ofensa para algunos. ¿Cómo puede ser una ofensa esta cruz? Hazte esa pregunta. ¿Es una ofensa para ti? No es una ofensa para mí. Es un símbolo de alegría, amor y paz. Y se convirtió en eso. Es un símbolo de ofensa para ti. De ser así, deberías preguntarte por qué. En Gálatas 6.12-14, Leo, Pablo escribe aquí. Dice, Solamente, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cómo está usando ese símbolo de la importancia de la cruz? Pablo declara aquí que no se gloría en nada menos la cruz de Jesucristo. No dice que él se gloría en el jardín. No dice que él se gloría en ordenanzas. Él dice que él se gloría en la cruz, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2.16, escucha aquí. Pero mató la enemistad. El odio entre los pueblos en esa cruz. Déjeme darte un par más de versículos. Filipenses 2.8. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El último peldaño de la escalera del trono de Dios, Jesús se bajó hasta la muerte más despreciada de todas. Un criminal condenado en la cruz maldita. Esto es muy importante, mis amigos mormones, porque Jesús no sufrió por las enfermedades y los pecados del mundo en un lugar privado. Esto es muy importante para su doctrina de Jesús sufriendo y expiando por el pecado en el jardín. Dios no lo puso a sufrir en un lugar privado. Lo puso a soportar la vergüenza de la cruz en público. Por esta razón es tan importante ahora nuestra confesión pública de Él, la confesión pública de Jesús como tu Salvador. Por eso es tan importante, porque Jesús se expió públicamente por los pecados sufriendo vergüenza en la cruz. Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Fue oprobado. Él fue llevado a lo más bajo, colgado en un árbol con los criminales. El Antiguo Testamento dice que esto es una vergüenza, escupido, maltratado, ridiculizado, todo en público. ¿Por qué? Por mí y por ti. Por esta razón, Dios, y aquí es donde, Dios enfocó su ira. Fue en este punto focal y en ningún otro. ¿Qué mayor táctica? ¿Qué mayor estratagema para llevar a la gente bien intencionada para quitar los ojos del lugar donde ellos fueron reconciliados con Dios? Para decir, no fue en la cruz, no sucedió en la cruz, sucedió en otro lugar diferente. Tomar tu atención y ponerlo donde te contradice la Escritura y enfocarla en un lugar diferente, para hacértelo diferente, es simplemente aborrecible para mí. Aquellos de ustedes en la audiencia que no saben de esto, los mormones, creen que Jesús expió los pecados del mundo en el jardín de Getsemaní. Todos los pasajes bíblicos señalan a la cruz, y solamente la cruz. En ningún lugar en la Biblia dice que Él se expió o sufrió, ni se usa metonímicamente como jardín. Siempre es la cruz. Una vez más, la doctrina sud, no las personas sud, pero la doctrina sud sutilmente lanza un pequeño giro, una pequeña variación, una leve alteración, que al final no es nada más que quitar nuestros ojos de Jesús. Eso es un crimen. Escucha, dos escrituras más, escucha atentamente, son los mejores, Colosenses 1.20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz no dice sangre de jardín, dice sangre de cruz, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Hizo la paz a través de la cruz, soportó la vergüenza de la cruz, nos reconcilió por la cruz, cumplió la ley en la cruz, mató el odio en la cruz, somos uno con Dios por la cruz. Ahora escucha esto, escucha mi escritura final, Colosenses 2.14. Anoten este versículo amigos, ha anulado el acta de los decretos, es decir ordenanzas, que había contra nosotros, y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, nuestra obligación de hacer ordenanzas fue cumplida, completamente. ¿Llegas a entenderlo ya? Lo que pasó en la cruz, alteró, cumplió, completó, expió, conectó, e hizo todos nosotros uno con Dios como Él lo quiso desde un principio. Que los santos de los últimos días agreguen una vara transversal, una vara horizontal para cada uno de sus campanarios que adornan sus iglesias y centros de estaca en todo el mundo. En respeto y adoración y alabanza a Jesucristo y adoración por lo que hizo. Que remueven a Moroni, otro símbolo que está sobre cada templo. No es Jesús, no es una cruz, es Moroni, un ángel resucitado del libro de Mormón. Y que el velo de cada templo sea rasgado en el nombre de Él que ya hizo la obra por ellos. Jesús rasgó el velo del templo cuando murió, fue rasgado en dos por Dios mismo. Que se rasgue el velo en dos otra vez para que entre de nuevo en tu vida. Vamos a abrir las líneas telefónicas si tienes alguna pregunta o comentario sobre el tema de esta noche. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv